Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti, me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo, rezando por tus caderas, me paro medio camino para descansar contigo aquí. Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti, me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo, rezando por tus caderas, me paro medio camino para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón, sin ti, mi corazón, sin ti, mi corazón, sin ti. Me suena el rum rum, a mí me suena el rum, de mi corazón, suena el rum, Y de mi mundo interior, a mí me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum, de mi corazón, a mí me suena el rum rum, ay, de mi mundo interior, a mí me suena el rum rum, a mí me suena el rum rum, de mi corazón, a mí me suena el rum rum, la última estación, a mí me suena el rum rum, de mi mundo interior, a mí me suena el rum rum, de mi corazón, a mí me suena el rum rum, amén. Amén. Gracias.